Más fuerte por favor, más fuerte el aplauso No sé yo Pero más fuerte el aplauso, que se escuche Ese es para todos ustedes De los guates Castilla, esto que se llama El Pastor En la voz de Paco Pérez Al Pastor con su remanio Al dejarla la uva llana Bajando por el sendero Vengo la sierra a la uva de la Vamos secando sus piedras Con su flautín de carrizo Seguido por sus omenas Con su voz y para un rechizó ¡Era vaquitó! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!